Troll Troll está basada en las leyendas irlandesas de seres de piedras que hasta el día de hoy dejan pensando a los científicos. Todo comienza con una joven que se encuentra escalando una montaña junto a su padre, su nombre es Nora, y pronto cae sin embargo se recupera y logra escalar ya en la cima. Su padre le recuerda sobre las historias de los trolls, criaturas que en el pasado se quedaron congeladas por el sol y se convirtieron en montañas. Sin embargo a Nora estos cuentos le resultan infantiles, ella no creen en ellos, el padre le dice que cierre los ojos y proyectes a los trolls, es ahí cuando ella logra ver unos rostros. Nora se queda pensando, será que los mitos son reales, y pronto pasará algo que los dejaran con la boca abierta. Así empieza Troll, ya Nora es una adulta, pues pasaron 20 años. Estamos en la costa atlántica noroeste de Noruega con un campamento de jóvenes paleontólogos que estaban buscando algún fósil, lamentablemente como no habían encontrado nada, la universidad les quitó el financiamiento a este grupo, vamos a volver a ver a Nora quien obstinara, y segura de que realmente en este lugar hay algo más que solo piedras. Ella continúa excavando en busca de algo más, mientras su amigo le dice que no hay nada, y deben mejor irse pero en ese momento, Nora encontraría un fósil, haciendo que todos continúen con la investigación. Muy lejos de este lugar, en la montaña de Doble, se estaba construyendo una obra. Es una nueva red ferroviaria, para lograrlo tenían que perforar una montaña, haciendo un gran túnel, mientras la obra se llevaba a cabo, la gente del lugar protestaba para que la montaña no sea perforada, sin embargo los obreros continúan trabajando, todos los días eran muy duro para avanzar con el túnel, por eso eligen usar explosivos, y burlándose de los protestantes. El líder de la obra estalla la montaña frente a todos, pero claro, las cosas se van a poner más interesantes. Pues más tarde en la noche, al ir a revisar los escombros para continuar, se dan con la sorpresa que la montaña tiene vida propia, algo extraño ha pasado, y los obreros son enviados a hospitales y otros perdieron la vida, esta actividad sísmica llama la atención del centro de operaciones, quienes deciden enviar dos aviones caza. Esto es para ver lo que realmente estaba sucediendo en estas montañas, pronto las aeronaves reportan un enorme agujero en la montaña. Así que el general ordena avisarle al gobierno al ver las imágenes. La primera ministra ordena traer a un arqueólogo experto en este tipo de cosas, por ello envió un helicóptero militar a traer a Nora, quien estaba celebrando su nuevo descubrimiento con sus amigos en la operaciones, los más altos mandos. Al ver las enormes huellas humanoides hacen distintas teorías sin aceptar la realidad de que es un monstruo, ya que es difícil de creer. De repente una chica de seguridad informática les muestra un video de una de las protestantes, donde se ve claramente que hay algo que salió de la montaña, Nora llega a la conclusión de que el monstruo tiene forma humanoide, mientras los más altos mandos se burlan. Mientras esto pasaba nos vamos a una cabaña con una pareja de ancianos quienes estaban tranquilos. Afuera estaba su perro quien empieza a ladrar, pues siente algo. Momentos después escuchan que enormes pisadas se acercan a su casa, así que los ancianos asustados se refugian en el sótano, pronto estas pisadas pasan sobre ellos. El ruido de las pisadas se extingue, y cuando salen se dan cuenta que su casa fue destruida por algo que no pueden explicar, tras esto, Nora es avisada de este acontecimiento, y junto a su compañero de trabajo van a ver qué fue lo que realmente pasó. Ellas se dirigen el helicóptero hacia el reporte. Ella le cuenta a su compañero que su padre es quien le hablaba de las historias de los trolls, su padre deliraba cosas sobre los trolls, y ahora vive desconectado de la realidad como un noco, pero de momento prefiere no hablar del tema, cuando llegan a la casa de los abuelitos, la encuentran destruida, y a los dos ancianos muy tristes. Ellos le cuentan que escucharon enormes pasos acercándose a su casa, sin embargo la anciana revela que escuchó un pequeño sonido, como si el monstruo, estuviera cantando una canción melancólica que la llenó de tristeza, a quien Nora conoce al capitán Chris, quien está encargado de toda la operación militar, en esta misión, Nora encontraría una enorme huella humanoide dejada en el piso, sin embargo, aunque investigan no hay nada más, pero en ese momento mientras investigaban, serían alertados de que la huella llega a su fin, y en medio de la nada, algo muy extraño. El helicóptero enseguida van a buscar al supuesto monstruo, pero al llegar al lugar no encuentran nada, mientras tanto Nora anota su cuaderno camuflaje, pues ella piensa que esta criatura usa un camuflaje. En ese momento antes de descender e investigar, Nora le propone a su equipo ir a visitar a su padre. Quien vive en el Parque Nacional cerca de allí, cuando llegan a la casa del padre de Nora, vemos al padre de Nora salir como un auténtico loco con una escopeta, diciéndoles que hagan lo que hagan, él no va a ir a ningún loquero, él fue al loquero por sus historias de los trolls, pero de repente la cosa se pone más tensa cuando llega el capitán, pues los dos poseen armas, pero Nora logra calmarlos, para luego hacer que su padre los deje entrar a su cabaña. En este lugar vemos que tenía distintos recortes, fotos periódicos e investigaciones de todo tipo, lo que pasó con los trolls en Noruega, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos obligaron a los prisioneros a hacer un túnel en la montaña, sin embargo la obra se detuvo por extrañas circunstancias, ¿será que un troll apareció? Bueno todo esto y más había sido investigado por el anciano, y cuando iba a exponer la verdad fue enviado a un psiquiátrico donde lo trataron de loco, y lo perdió todo. Cuando Nora le muestra el video, de este extraño ser saliendo de la montaña el día que estuvieron excavando para hacer el túnel, el abuelo está seguro de que es un troll, y esta vez está dispuesto a revelar la verdad. Así que toma sus cosas y los apresura a todos para ir a investigar, mucho más tarde llegan hasta el lugar donde las huellas se pierden, aquí el anciano se lanza como un investigador a investigar, pero ¿qué es lo que realmente hay detrás de las rocas? Al parecer primero no encuentra nada, también se suma Nora, en ese momento el cielo se oscurece, pues estaba demasiado nublado, pero de repente una roca cobra vida, y desde la roca sale un ojo. Nora se da cuenta avisándole a su padre, en efecto pronto descubrieron que es un ser vivo real, el cual pronto se levanta como un troll, el sargento al ver esto ordena encender el helicóptero, y enseguida y rápido consiguen escapar. Pronto se transmite un video y queda en evidencia el majestuoso troll. El centro de operaciones ve el video, y quedan perplejos al ver las imágenes del troll, pues es una criatura nunca antes vista e irreal, y una clara amenaza para Noruega, además si esto se sabe públicamente habrá un claro desorden en la población, cuando Nora y su padre van a declarar en el centro de operaciones, el anciano es tratado como loco por los altos rangos, solo por decirles que se trata de un troll montañoso, y que jamás debieron intentar perforar la montaña de doble, pues es un atentado contra la naturaleza, pero no los altos rangos no lo dejan hablar mucho y lo echan de la sala por loco, mientras Nora pide tiempo para estudiar a esta criatura, tiempo que le es denegado por la primera ministra, quien ordena usar la fuerza militar para terminar con esta amenaza. Momentos después Nora está muy enojada con su padre, pues por culpa de él ambos los acaban de echar, Nora está decidida a dejar solo a su padre con sus historias supersticiosas, aunque sabe que es real, pero no es la manera. Pero su padre le responde que esta aventura solo acaba de empezar, así que Nora sonríe, y van a descubrir que es lo que realmente quiere este troll, enseguida van a buscar al capitán Chris, quien ahora mismo está preparando toda la armada militar para ir a destruir al troll con armamento letal, Nora con sus encantos convence al capitán de que los lleven en la expedición de ataque. Más tarde en la noche al llegar al lugar se despliega todo un batallón militar, incluyendo tanques de guerra y mucha artillería pesada, todo esto por supuesto monitoreado, hasta los más altos rangos todos esta noche esperan impacientes la aparición de esta criatura, mientras tanto Nora y su padre por fin se reconcilian recordando viejas historias y anécdotas de cuando ella era niña, pero no hay más tiempo, pues en ese momento aparece el troll quien se detiene oliendo algo pues sabe que está siendo perseguido por los humanos, enseguida el ministro de defensa del gobierno ordena atacar, así que el capitán Chris abre fuego. Ahora si habrán acabado con el troll, pero no nos olvidemos que el troll está formado de piedra, y no creo que Alan acabado con esta criatura, al parecer este troll se puede regenerar de los daños. Momentos después nuestros protagonistas son perseguidos por la bestia la cual no se detiene, y todas las cámaras se pierden quedándose todos en el centro de control asustados, el troll acabó con todos. En un momento Nora estaba al lado de un soldado herido mientras el troll estaba oliendo algo. Enseguida junto al capitán Chris logran saltar a tiempo para escapar del troll, y es cuando el troll toma a un soldado ensangrentado para posteriormente comérselo. Pero antes de poder escapar, padre de Nora le habla al troll intentando tranquilizarlo, y esto si funciona, pues la criatura se queda tranquila mientras él le habla en otro idioma. El troll parece escuchar el aura del hombre y sus sentimientos, no lo que habla, pero en ese momento desde el otro lado un soldado accionaría un tanque de guerra disparándole al troll. Esta criatura vio al soldado y lo aplasta con su cola sin darse cuenta que golpeó al anciano. El estado es crítico, el padre de Nora está delirando mientras el troll solo lo observa, y aunque lo ve ensangrentado no se lo come, parece como que sabe que es noble y de buen corazón. El anciano antes de morir dice la palabra castillo hogar rey, atentos a esto porque será muy importante para la historia incluyendo el origen de troll. Tras la muerte de su padre Nora se amanece intentando buscar respuestas, y en la mañana el capitán Chris le da la noticia de que el troll será atacado de forma aérea. Nora empieza a rebuscar entre las investigaciones de su padre descubriendo que los trolls atacaban a las iglesias. En el pasado, porque no soportaban el ruido de las campanas, ella le propone a los altos rangos usar campanas para reducirlo. Aunque la idea les resulta extraña y loca terminan aceptando, pues es una criatura desconocida que pudo resistir todo el armamento moderno. Y sin daño alguno, mientras esto pasaba, en un parque de diversiones de niños, una pequeña llega hasta la estatua de un troll, en ese momento pequeños temblores de grandes pisadas se hacen notar, asustando a todos, pronto descubrimos que se trata del troll, a lo lejos, cuatro helicópteros militares de las fuerzas armadas se aproximan a atacarlo con campanas, las cuales de momento si funcionan pues aturden al troll, pero esto no va a ser suficiente, eso lo hizo enfurecer, pues el toma al primer helicóptero causando una explosión lo mismo hace con los siguientes dos destruyéndolo sin problema alguno, un helicóptero iba a caer encima de una niña, pero el troll no es malo, sino que salva a la pequeña, todo esto mientras Nora y el capitán Chris solo pueden observar, obviamente todo esto salen en las noticias a nivel internacional, siendo ahora Noruega objetivo de múltiples críticas, con mucha gente aterrada. El troll se está dirigiendo a la ciudad de Oslo, cuando Nora llega con el capitán, y su compañero simplemente son vistos de mala manera, pues su plan ha sido un total fracaso, y más tarde sería echada por la ministra, momentos después todos los altos rangos se reúnen para hacer un plan de cómo acabar con el troll, uno de ellos propone tirarle un gran misil sin importar la vida de las personas, por ello el amigo de Nora menciona que esa idea ni siquiera debería tomarse en cuenta, así que por estar en contra lo expulsan y él hace su renuncia, enseguida sale para conversar con Nora tras estos acontecimientos, la primera ministra sale a dar anunciando públicamente, ella dice que lo que vieron es real, la amenaza del troll si existe, y están trabajando con los mejores científicos para que los ciudadanos estén seguros, declarando un estado de emergencia nacional para que abandonen sus hogares, mientras esto pasaba, Nora y amigos continúan investigando, Nora al ver unas notas del castillo y recordar algunas palabras de su padre llega a la conclusión de que quizás en el palacio del rey hay respuestas, enseguida se dirigen al palacio real, donde son amedrentados por la seguridad, pero enseguida aparece un anciano, quien los calma, él sabe sobre el por qué están aquí Nora, él le dice a Nora, que siempre supo que una iba a venir para hablar sobre los trolls, adentro del castillo interno le revela que conocía a su padre, pero él lo despreciaba, él los lleva a un lugar secreto, diciéndoles que pocas personas han visto lo que están por ver, ahora pronto abre la puerta a un misterioso túnel, mientras dice que siempre era de mal augurio construir un castillo sobre el de otro rey, el anciano le revela que él hundió a su padre pues estaba diciendo la verdad, sin embargo esto no debía de saberse públicamente, este anciano les muestran una tumba pues este era el hogar del rey de la montaña, donde vemos múltiples cadáveres de los trolls, pues resulta que en el pasado en la cristianización de Noruega, todo lo que era incompatible con el nuevo credo fue aniquilado, incluyendo los trolls, esto cobraría más sentido cuando vemos en la entrada una pintura de un humano asesinando a un troll, el anciano nos cuenta que en el pasado hubo un enorme masacre a los trolls, sin embargo dejaron a uno de los hijos del troll rey vivo y lo usaron como señuelo, hasta llevarlo a las profundidades de la montaña doble, donde lo dieron por muerto, pero resulta que no, él ha venido a buscar a su familia, al usar la luz ultravioleta en los huesos de un troll, se puede ver como está petrificado, así que Nora tiene una idea llamando al capitán Chris, para pedirle su ayuda, mientras esto pasa, toda la fuerza militar de Oslo estaban atacando al troll, pero son incapaces de poder hacerle daño, pues este avanzaba matando a la milicia sin ninguna dificultad, en ese momento de impotencia, la ministra accede para explotar al troll, con misiles de gran impacto sin importar los daños colaterales, momentos después vemos como sacan los códigos de los misiles para lanzarlos, y un avión caza despegando listo para bombardear al troll, pero antes de que eso suceda, Nora tiene una gran idea, pues con ayuda de los guardias, van hasta la cueva secreta, donde sus acompañantes quedan boquiabiertos al ver los restos de los trolls, pues su plan es llevar uno de los cráneos con el troll, pues es para que los persiga a un lugar, desde allí planean replicar la luz del sol con paneles de luz, pero no va a haber tiempo para este plan, pues el caza va a lanzar el misil antes, el amigo de Nora llama a su amiga la hacker, pues ella trabajaba en el centro de operaciones pidiéndole que evite el lanzamiento, y ella lo logra, evitando el lanzamiento, mientras eso pasaba, el troll se aproxima cada vez más a la camioneta de Nora, Nora acelera con una supuesta roca en la camioneta, en un momento logran pasar debajo del troll, para a continuación quitarle la manta al objeto, donde enseguida descubrimos que se trata de un cráneo de sus antepasados, al ver esto el troll grita muy enfadado, desde allí comenzando a seguirlos así que Nora, debe escapar a toda velocidad, llama el capitán gris para preguntarle si tiene todo listo pues va en camino, pero el capitán no lo estaba, así que les da un mensaje de motivación a todos para que se preparen ante esta amenaza, en ese momento mientras Nora escapaba el cráneo del mini troll se cae de la camioneta, así que frenan para intentar recuperarlo, pero no van a poder, pues en ese momento aparece el troll quien toma el cráneo de una forma muy triste, pues ahora el se observa en una ventana, y se da cuenta que está solo en vida, sin querer se le cae el cráneo, y se quiebra esto provoca un gran grito y furia que estremece toda la ciudad, el troll sabe que lo ha perdido todo ahora está solo en el mundo, furioso de venganza, ahora perseguirá a Nora hasta matarla, pero ella voltea la camioneta con rapidez y consigue salir del puente, el cual es destrozado por el troll, en la base de operaciones se dan cuenta, que el hackeo al avión fue realizado desde las instalaciones, y la hacker es descubierta, así que ahora el sistema regresa al avión caza, el cual tiene permiso de abrir fuego al troll, al mismo tiempo la persecución continúa y el troll va a atrapar a Nora, pero ambos logran salir de la camioneta antes de que sea aplastada, sin embargo el troll ha venido dispuesto a acabarlos, en un momento la va a aplastar con su enorme pie, pero uno de los camiones interviene con las bocinas, y enseguida capitán Chris activa todas las luces, pero justo en ese momento el avión caza estaba listo para disparar el misil, el avión caza observa civiles en el área, así que el general ordena abortar el lanzamiento, sin embargo su colega insiste en disparar, así la hacker le metió un golpe para que se quede tranquilo, mientras tanto las luces de los camiones en la tierra detienen al troll, el cual empieza a sufrir, pues esta luz lo lastima, Nora se pone triste y corre a desconectar estas luces, y enseguida ella le dice a la criatura que regrese a las montañas pues allí los humanos no lo molestarán, el troll la mira de una forma bastante triste, pues cree que hay bondad en los humanos, pero lamentablemente es demasiado tarde, ya que los rayos del sol salen empezando a quemarlo lentamente, y el troll cae petrificado a la tierra, se va convirtiéndose en roca, todo esto pasa bajo la atenta mirada de todos, pues algo tan sobrenatural haya ocurrido, tras estos acontecimientos, decide nombrar a esta roca como el padre de Nora, y momentos después es felicitada por la primera ministra, pues todo concluido, el amigo de Nora le pregunta si cree si en algún lugar de las cuevas de Noruega hay más trolls, cosa a la que ella responde sonriendo, pues al inicio de la película vimos que hay una montaña con estos seres petrificados, finalizando así con esta triste historia. Me gustaría que comenten que les ha parecido la historia, ya sabemos que es tagionada bajo las leyendas reales de trolls. Si quieres saber más sobre trolls te invito a ver mis videos, desde ya gracias por mirar Misterios y Leyendas en MechaTube. Gracias por ver el video.